Efectivamente, por razones de refacciones que se están haciendo en el Hospital Pablo Soria, se ha cerrado parcialmente lo que es la atención de guardia que estamos absorbiendo acá en la institución y en el Hospital Esnope. Es de público conocimiento que esta demanda se va incrementando día a día, estamos trabajando también con los puestos de salud, y el servicio de guardia ha sido reforzado para poder dar respuesta a la demanda de la atención médica. Nosotros acá en la guardia tenemos la atención de todo lo que es código verde y algunas otras patologías que no requieren una atención, una urgencia inmediata, que en casos de mayor complejidad son derivados al Hospital Pablo Soria a través del servicio del SAME. Yo creo que día a día la gente va tomando conocimiento de la modalidad de atención. El Pablo Soria, digamos, que está atendiendo solamente lo que es la complejidad que llegan a través del servicio de ambulancias del SAME. Acá damos respuesta a lo que es la atención diaria de la consulta de guardia y las patologías iniciales, y de acá es un centro para derivar en caso de que fuera necesario. Lo que es consultorio externo, nosotros hemos habilitado 10 consultorios que están funcionando, digamos, normalmente, que son consultorios que se trasladaron del Hospital Pablo Soria, y la modalidad de los turnos se hace a través de gestión de pacientes, que ya es algo que viene funcionando normalmente. Gracias. 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 Gracias.